Eso no tiene enriquecimiento de uranio, no tiene un plan para separar el plutonio, cosas muy peligrosas en las causas nucleares. ¿Y el acuerdo militar, la compra de armamentos? Eso, por supuesto, tiene problemas, por ejemplo, con Colombia, hay cosas peligrosas en este acuerdo. Pero en las causas nucleares, los rusos han sido muy cuidadosos para asegurar que eso no es para cosas peligrosas. Vamos a ver una de las reacciones en Venezuela, capturadas por nuestro corresponsal en Caracas, Adrián Criscaut, en una entrevista al politólogo doctor Ernesto Gugic, quien señaló que este acuerdo era una provocación política. Veamos. Es un proyecto peligroso y un proyecto que a todas luces parece innecesario. No sería de extrañar que Chávez esté utilizando ahorita este tema o reavivando el tema de utilizar la energía nuclear para traer eventualmente al mediano plazo los Estados Unidos a la mesa de negociación, utilizarlo de alguna manera como un soborno. ¿Coincide, doctora Petras en Miami, con este análisis hecho por el doctor Gugic, realmente piensa que es el presidente Hugo Chávez una vez más intentando utilizar el escenario internacional y sus enlaces estratégicos, como usted mencionó, para tratar de presionar a Estados Unidos? Bueno, yo lo vería en dos niveles. Primero, la provocación es un hecho. Chávez constantemente utiliza, digamos, su acción, su actuación en el campo internacional para provocar y desafiar, repito, los intereses de Estados Unidos y para desafiar la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Y así lo ha dicho abiertamente. Pero por el otro lado, yo creo que Hugo Chávez está decidido a buscar deslindarse de la esfera de influencia de los Estados Unidos, sea que lo logre o no. El hecho es que sus acciones vienen orientándose en esa dirección y, en consecuencia, todas estas alianzas que ha venido construyendo con Rusia, con Siria, con Irán, por supuesto, con Libia, tienen que ver precisamente con esa decisión de buscar un mundo multipolar o, en algunos casos, incluso, se ha hablado de un mundo apolar, donde no haya la hegemonía concreta de un país específico o de un grupo de países en específico. Y, doctora Petras, justamente, luego de los acuerdos logrados con Irán, el presidente Chávez y Ahmadinejad, ambos, dijeron que Venezuela e Irán estaban unidos para establecer un nuevo orden mundial basado en la humanidad y justicia. ¿Qué hay de justicia y humanidad en estos acuerdos? Bueno, en principio, evidentemente, no estamos hablando de... es una alianza ideológico-estratégica, pero sus principios de humanidad y justicia, pues, están reñidos con las prácticas mismas, tanto a nivel interno de estos gobiernos como por su propio comportamiento frente a, digamos, a la comunidad internacional, al área de derechos humanos, al cumplimiento con la normativa internacional, sobre todo en áreas que se consideran sensibles. No estoy hablando solamente del término de la democracia y los derechos humanos en general, sino también de su comportamiento como países responsables en el contexto de naciones del mundo. En consecuencia, yo creo, evidentemente, esto es una retórica. Ellos ambos se consideran revisionistas, revolucionarios. Venezuela ha dicho claramente que la revolución venezolana bolivariana está hermanada con la revolución iraní, y en consecuencia, esto simplemente expresa que eso que ambos andan diciendo, más allá de la retórica de lo que ellos dicen estar provocando, lo cierto es que sí están hermanados ambos países en sus propósitos, sobre todo a nivel interno, pero por supuesto, sobre todo a nivel internacional. Y, doctor, señor Pomper, ¿piensa usted que, como mencionó la doctora Petrash, que están hermanados ambos presidentes de Irán y de Venezuela, y que de alguna manera es concertada las políticas que toman con respecto a su política externa? Creo que sí. Creo que, al fondo, Chávez quiere tener enemigos afuera para tener mejor apoyo en Venezuela, especialmente después de estas elecciones que fueran satisfechos para él. Y en eso no hay un enemigo mejor que los Estados Unidos, y no hay un enemigo mejor para los Estados Unidos que Irán. Entonces, esta es una manera de cultivar a los apoyantes en Venezuela por Irán. Sin embargo, parece que las reacciones, hasta ahora, que pudimos ver desde Venezuela, doctora Petrash, y es que inclusive la oposición no considera que, por ejemplo, el acuerdo con Rusia y las relaciones con Irán necesariamente son una amenaza o representan una amenaza para la población venezolana. ¿Está de acuerdo? Bueno, depende de lo que se considere amenaza, evidentemente. Sí, bueno, tengo ciertas dudas en cuanto a... El problema es que Chávez, cada vez que tiene unas situaciones internas complicadas, también utiliza el escenario internacional para poder, de alguna manera, apuntalar su proceso de radicalización interna. Recuerda que él acaba de sufrir una importante derrota en las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre, y en consecuencia él utiliza, sin duda, esta gira estaba programada previamente, pero la está utilizando con ese fin, y no oculta su deseo de seguir adelante en su proyecto, pese a lo que determinó la población venezolana, un gran porcentaje, más del 52% de la población venezolana, en las recientes elecciones parlamentarias. Pero, sin duda, el presidente Chávez puede estar utilizando también esta parte internacional para no solamente dar señales hacia afuera, repito, sino también hacia adentro, en qué dirección está yendo su proyecto. Pero también para decirle al resto del mundo que él no piensa, digamos, renunciar a sus objetivos fundamentales de llevar a Venezuela por una revolución socialista, desalineada de los Estados Unidos y alineada con los intereses antagónicos a los países occidentales más fundamentales, entre ellos, repito, los Estados Unidos de América. Muy bien, y por ahora hemos concluido este segmento. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, culminó su novena visita a Irán. El objetivo fue el de seguir impulsando, como mencionarán nuestros invitados, los lazos dan...